¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tenemos suerte, si podemos sacar algo en condiciones Si saco también la digital no me importa, ¿vale? Que también está en el banner, porque también está bastante bien Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir a buscar aquí el banner Era este de aquí, aquí Vale Y vamos a ver qué tal También intentaré a lo largo de esta semana Subir un vídeo Intentaré, ¿vale? No lo prometo, no lo aseguro Intentaré subir un vídeo con el evento Con la dificultad más difícil Intentando, bueno, de momento No he completado todos los objetivos Pero intentaré completarlos si puedo Porque la verdad es que tengo los personajes Quitando a Cecil que está a 40 y a Rem que está a 39 El resto, pues los tengo, pues, 35 33 Cosas así Tampoco los tengo demasiado leveleados, ¿vale? Tengo Lo que dije que no había que hacer, pues yo lo he hecho ¿Vale? Los tengo, pues Tengo a varios subidos Así que bueno, tengo aquí un aviso De que alguien que está buscando gente Para jugar multijugador Al cooperativo Tengo tickets también No sé cuántos tengo, la verdad Tengo 9 tickets, ¿vale? Estos tickets nos los dan en el evento Por ir completando las diferentes dificultades y demás Nos van dando los tickets Así que está bastante bien Y la verdad no sé con qué empezar Voy a empezar a llegar con un ticket normal Vamos a ver qué sale Si hay algo o no hay nada en el ticket Vamos a darle A ver qué nos sale de primeras Se ha transformado Y sale Esto de quién es Hostias De Tifa Vale, bien, bien Esto es bien Tiramos un ticket Ahí totalmente random Y sale Vale Me siento con suerte Vamos a tirar ya directamente el pool Porque el que me sale De un ticket de estos Vamos a darle ahí Un objeto de 4 estrellas Pues bien Porque normalmente Los que gasté Los otros que tenía que gasté Que me dieron al principio Por jugar cooperativo Pues no me salía ni mierda Así que vamos a darle aquí Se me está resbalando el teléfono Ay Dios, no te caigas Vale, empezamos con los 3 estrellas Con los objetos comunes Ay Dios Que aquí vos también comentas la foto Le da sin querer Vamos Muy loco Vale, esto empieza ya Bastante bien Le he dado Estaba intentando quitar el mensaje ese Y le he dado sin querer Pero bueno Bastante bien 4 de 4 estrellas Que no sé quién es esto ¡Hombre! Hola, mi buen amigo Vale Bien, bien Gitán Gitán es bien Además Gitán me gusta bastante Vale, tenemos la de Skull Revolver De 4 estrellas Además han salido 2 de 4 estrellas Y 2 de 5 estrellas Con lo cual Bastante buen pull Podríamos decir Vamos a darle Antes de que se enfríe esto Antes de que se enfríe la máquina A ver si hay suerte Y sacamos otras 2 más Y ya pues nos retiramos Hasta dentro de un año Bueno, bien Empezamos con las Con las normalicas Vale, 3 estrellas Como no pasa de otra manera La verdad es que siempre que Deja así que van saliendo poco a poco Me sale puta mierda Cuando lo voy sin querer Y salen todos ahí de golpe Ya vamos a hacer las cosas buenas Pero bueno Vamos a dejarla ahí Que vaya poco a poco Muchos 3 Ya Ya muchos 3 Vale, empezamos con las 4 Un bastón de quién La de Gitán La arma de Gitán Y ya no hay más Vale, esta ha sido más Vale, la BB ya la tenía Esta ha sido Este pull ha sido más Creo que no voy a dejar Que salgan poco a poco Porque ya digo que No sé Es cosa mía O no sé Pero bueno, nos ha tirado otro ticket Que tenemos ahí 8 tickets A ver Si sale algo en condiciones O sale una estupenda daga De 3 estrellas Vale Tiramos ahí Venga, nos ha tirado tickets Vale, vamos a darle ahí Tampoco voy a gastar todos los tickets Se transforma Y sale Vale, bien 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 Podemos fusionarla Y poner a una T-fight Totalmente potente Y eso Me hace El ir a tirar Otro pull de 5000 Estamos que tenemos en la casa Por la ventana Madre mía Madre mía Que vas a hacer aquí Un terrible all-in Vas a tirar todo por Squall Que además He de decir Que está muy, muy roto Vamos a darle aquí Que nos haga todo de golpe Bien Otra de Squall Nos faltaría una Y ya tendríamos Todo necesario Para poner a Squall Totalmente Por las nubes Estoy muy contento Vale También tenemos La de La de Gitán Para ponerla al máximo Pero teniendo ya La suya de 5 estrellas Pues tampoco me renta demasiado Creo yo Nos queda para hacer Dos pulls Porque para el tercero No llegamos Pero no voy a hacer ya Del tirón Vale Vamos a tirar Otro tiquecillo Me queda una De Squall Y sería muy, muy feliz Vale Sería totalmente feliz Se transforma Y sale ¿Esto es de Squall? ¿Puede ser? No, de King Vale No, es que es parecida La de Squall es parecida Pero no, no era esa No, vamos a tirar otro pull Se ha transformado Eso es que Que la cosa La cosa pinta bien La cosa promete Y no voy a dejar que O sea, voy a darle aquí el primero Que salga el primero Pero no le voy a dejar que piense mucho más Vamos a darle y que sale ¡Pum! Pues ya está Ya está Tengo las cuatro de Squall Ya podemos poner a Squall To Tochísimo Ya no quiero más Además el arma de Tifa ya le tengo Con lo cual, bien Eh... Bien, porque además me han sobrado Casi 10.000 gemas Y tengo todo Me han sobrado 5 tickets Bien Vale Podemos venir aquí Y hacer lo siguiente Tenemos aquí a Squall Talente Esperando Que le dé a puesto La espada de Cloud De 4 estrellas Pero ya podemos ponerle Con su propio arma Y fijaros La diferencia El buffo terrible Y también podemos equiparle Que tampoco se lo tiene de puesto ¡Ay Dios! ¡Venga! ¡Venga! Como se pone de ataque Que esto le sube un disparate Vale Y bueno Pues aquí tenemos a Squall Está Squall Un poco en la mierda Ahora mismo Tengo que ponerme ahora A subirle el STR ¿Vale? Y subirlo un poco más de nivel Aparte de Pues bueno Pues Pues Mejorar también las armas Y demás ¿Vale? Quería comentar una cosa Que lo dije en un directo En el directo del viernes pasado ¿Vale? Pero no lo he dicho en ningún vídeo Entonces voy a decirlo en el vídeo Para que la gente no la líe Ni la cague Porque es algo importante ¿Vale? Nos metemos aquí en Enancements ¿Vale? Madre que inglés Y nos metemos en Enance ¿Vale? Tenemos Obviamente Tenemos varias armas Que podemos ir fusionando ¿Vale? Y la cosa es la siguiente Nos metemos aquí en fusionar ¿Vale? Le decimos confirmar Nos unimos para acá Tenemos aquí una Y aquí otras dos Y ya estaría ¿Vale? Le decimos que sí Le decimos que sí ¿Vale? Aquí tenemos Además que es preciosa Es increíble Es súper bonita la espada ¿Vale? Ahí la tenemos al máximo ¿Vale? Si tuviéramos otra espada más De squall ¿Vale? Si nos hubiera salido otra más Podríamos para ahí Queremos otra espada de squall Solamente podemos tener Un personaje, un squall Se la puedo poner a otro personaje Y tal Pero tampoco va a sacar Su máximo potencial Porque lo suyo Es ponerle sus propias armas A los personajes Diríamos Bueno, pues la fusiono Con otro arma O sea, la fusiona aquí esta No, error Quietos Iremos para atrás Y iríamos aquí a vender Porque si vendemos Un arma de 5 estrellas Que tengamos Que ya no quedamos para nada Que ya nos sobre ¿Vale? No tengo ninguna que me sobre Obviamente Porque no voy a venderla Y tal O Zidane Como queréis llamarle Nos van a dar una piedra De 5 estrellas Que esa piedra Se la podemos fusionar A las armas que queramos Por ejemplo Pongamos el ejemplo De que en vez de salirme 4 espadas de squall Me hubieran salido 3 solamente Y necesitaría una cuarta Pues si no me va a salir A lo mejor no me sale ya Y no quiero esperar A ver si me sale o no me sale Pues vendemos Las espadas que tengamos Las armas que tengamos De 5 estrellas Y nos van a dar Dando piedras de estas Que al final Se las podemos fusionar Y hacen Como si fuese Otra espada más ¿Vale? Podemos romperle El último límite Al arma Y así conseguiríamos Despertar todo el potencial De ese arma ¡Madre que contento Que feliz estoy! Vale Lo hemos conseguido Un objetivo completado Las 4 espadas De squall Ahora toca Macharle Lebelearle Ponerle a tope Para ponerle el amigo Porque ahora mismo Es el personaje Más roto que hay en el juego Así que meterle caña al evento Tenemos 2 semanas Para meterle caña Para subir los personajes E intentar pasar Y completar Todos los objetivos Del evento También decir También decir Que hay misiones ¿Vale? Nos metemos aquí Misiones en evento Y tenemos diferentes misiones Por completar ¿Vale? Ya tengo prácticamente Todas completadas Me falta solamente Estar 2 Así que bueno Pues darle caña Porque las recompensas Tampoco que sean Algunas tal Pero bueno Para ir mejorando Acesorios y demás Están bastante bien Y luego también Nos dan aquí Los tickets de invocación Que como hemos visto Pues hoy me ha salido bien Los otros que tiré Igual Que me salieron solamente De 3 estrellas Pues estos me han salido Bastante bien Porque se me han transformado Creo que han sido 3 Así que bastante contento Con las tiradas de hoy Espero que tengas también suerte Como yo he tenido suerte En las tiradas Y nada No puedo decir nada más Que me pongáis en los comentarios Que tal os ha ido Y nos vemos en los siguientes Vídeos directos O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete!